...de incremento, 49.2, 94.000 millones de pesos. Y el aduanero, un poco menos, 40.9%. Creo que esto obedece también a cómo se comportaron las importaciones. Después vamos a ver que las importaciones en términos reales siguen cayendo. Economía. Sanleris. El sistema financiero está sólido. El presidente del Banco Central, Guido Sanleris, afirmó ayer lunes que el sistema financiero está sólido y dijo que los ahorristas tienen todos sus dólares disponibles para retirarlos. Sanleris consideró que el próximo presidente deberá trabajar en construir consensos básicos para consolidar la estabilidad financiera y cambiaria. Agregó que las medidas tomadas por el Banco Central buscan crear un paraguas cambiario para transitar de la mejor manera la incertidumbre del proceso electoral. Sanleris pidió construir consensos básicos entre las fuerzas políticas al advertir que no es normal que una elección presidencial genere esta volatilidad. Hay que construir consensos básicos en nuestro país. No hay esquema económico que pueda ser exitoso sin acuerdos políticos como el equilibrio fiscal para que no queden bajo un banto de dudas en cada elección, señaló. A pocos días de que se cumplan cuatro años de su detención por su presunta participación en el secuestro de los 43 estudiantes normalistas de Ayo Sinapa, Gilardo López Astudillo, alias El Gil, recuperó su libertad este fin de semana. Por considerar que se recabaron de forma ilegal, un juez desestimó 81 de las pruebas que presentó la fiscalía según una información revelada por el país. El Gil se encontraba preso en el penal del Altiplano en el Estado de México. En junio del año pasado, un juez ya había desestimado el proceso en su contra por delincuencia organizada. Hasta aquí la información. Esto fue Flash de Noticias en tu radio. En cualquier momento, volvemos con más noticias. Flash de Noticias. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor. Para saber cómo cuidarte, entra a buenosaires.gov.ar barra salud. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Ahora te podés descargar a tu celular nuestra aplicación desde Play Store. Buscanos como AM1010 Onda Latina y escuchanos Estés Donde Estés. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Buenas tardes, aquí estamos nuevamente con nuestro programa Una Mirada en el Tiempo, como todos los martes de 18 a 19 en AM1010 Radio Onda Latina. A cargo de Carlos Pensa, Zulma Prina y Claudio Rabinovich. Bueno, esta tarde la tenemos a Zulma. Estamos juntas. Zulma que se nos quedó acá de bordo. Buenas tardes a todos. Y bueno, que tengamos un lindo programa. Sí, por supuesto. Espero que les guste a todos. Claro, eso es lo principal. Bueno, les decimos que si quieren ver y escuchar programas anteriores, Una Mirada en el Tiempo, pueden hacerlo ingresando en hashtag enciclopedia radial. Nos pueden llamar aquí a la radio al 4372-2841 o al 4372-3061. También al WhatsApp de Zulma, que es 11-5704-7870. Y después les responderemos. Es claro, las preguntas que nos hagan o lo que quieran averiguar. Claro, que hubo, claro, sí, hubo oyentes que nos llamaron por la invitada que tuvimos la semana pasada, que era la doctora María Inestato, que se refirió al CONICET. Sí. La charla era sobre el CONICET. Sí, al tema del CONICET. Así que María Sol, de Córdoba, que nos escucha por internet, nos dice, ¿Cómo puedo saber los logros prácticos del CONICET cuyas tareas pagamos todos? Sí. Así que, bueno, sugerimos ver en los buscadores por CONICET. Además de mucha información, se puede contactar con ellos y preguntar pidiendo respuesta. Después, Jesús de Sarandí, que cuestiona las muchas exigencias para ser investigador del CONICET. Entonces, bueno, nos dice la doctora Tato. Parece que la estructura profesional, o sea, nosotros le contestamos, ¿no?, a Jesús de Sarandí, que la estructura profesional del CONICET es de máxima exigencia, lo cual es para aplaudir, ya que como dijo, bueno, recién leíamos de María Sol, justamente que pagamos todos, ¿no? Sí. El CONICET lo pagamos todos los ciudadanos y debemos pedir que trabajen los mejores. Claro. Es así. Bueno, ¿pasamos a la efeméride? Por supuesto, tenemos una efeméride justo de hoy. De hoy, claro. Jean Joré. Jean Joré, cuyo nombre completo era Auguste Marie-Joseph Jean-Leon Joré. Largo el nombre. Un poco largo, sí. Nació el 3 de septiembre de 1859 en Castres, departamento de Tarnes, un político socialista francés. Fundó el periódico Lumanit en 1904, defensor de posiciones pacifistas y antinacionalistas. Fue asesinado tres días después del estallido de la Primera Guerra Mundial. Ejerció como profesor en Albi y en 1882 en Toulouse, en cuya facultad de letras ejerció su cátedra como maestro de conferencias y también llevó a cabo una tesis doctoral sobre los orígenes del pensamiento socialista alemán que acentuaron su vocación social. Él fue elegido diputado republicano por el departamento de Tarnes en 1885. Jean Joré vivía distanciado de la vida política nacional cuando estalló en 1892 la gran huelga de las minas de Carmeur. Esto impulsó el aprendizaje de la lucha de clases y del socialismo. En una huelga a la que entró como intelectual burgués republicano social, salió como socialista convencido. En 1905 participó de la fundación de la SFIO que unificó bajo presión de la internacional las distintas tendencias socialistas de Francia. A pesar de que reconocía la lucha de clases, para Joré solo hay una humanidad y el hombre de izquierda debía implicarse por la república en una revolución democrática y no violenta. se opuso al colonialismo y se enfrentó a la intervención francesa en Marruecos. En septiembre de 1911 viaja a Argentina para dar una serie de conferencias. Se cuenta que había sido invitado por Juan B. Justo. En su discurso en Lyon, el 23 de julio de 1914, culpó de la situación terrible que la estábamos en 1914, cuando se comienza después la guerra, ¿no? Entonces se culpó de la situación terrible a la política colonial de Francia, la política hipócrita de Rusia y la brutal voluntad de Austria. Llamó a los obreros de todos los países que estaban a punto de enfrentarse en la guerra a unirse para alejar esta amenaza. Su toma de postura en pro del pacifismo, poco antes del desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial, lo hicieron impopular entre los sectores nacionalistas y Raul Villain, un fanático nacionalista de derecha, lo asesinó el 31 de julio de 1914 en el Café du Croissant de la calle Montmartre de París, una semana después de su discurso y tres días después de que se iniciaron las hostilidades. Villain fue liberado el 29 de marzo de 1919. Al recordarlo, tres años luego de su asesinato, Trotsky, quien lo llamó el más grande de los hombres de la Tercera República, concluyó, Yonet, atleta de la idea, cayó en la arena combatiendo el más terrible azote de la humanidad, la guerra, y pasará a la historia como el precursor, el prototipo del hombre superior que nacerá de los sufrimientos y las caídas, de las esperanzas y la lucha. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, muchos municipios franceses colocaron a calles y plazas su nombre, especialmente en el sur de Francia, y también en Viena, Austria, Plopdiv, Bulgaria, Tel Aviv, Aifa, Israel, Buenos Aires y Rosario, Argentina. En 1954 se creó el Museo Lloré, reinaugurado oficialmente por Mitterrand, el 24 de noviembre de 1988, que se reconvirtió en el Centro Nacional y Museo Jean Lloré. También llevan su nombre el Metro de París, el de Toulouse, el Campus Universitario Nº 2 de Toulouse, y el Metro de Lyon. Bueno, siempre lo mismo, después de muertos. Claro, queda como nombre. Seguro, vos conocés bien la calle Jean Lloré, ¿no? Porque ahí vivo, claro. Antiguamente había en una pared de ahí, en la cuadra donde vivo yo, estaba pintado el rostro de Jean Lloré. Después desapareció, no sé, lo sacaron, pintaron arriba, pero sí, sí, mucho tiempo estuvo el rostro de él. Sí. Así que, como decía Borges, qué triste destino pasara a ser el nombre de una calle. Ah, sí. Él dijo eso, que sin embargo, no sé, su viuda permitió que le pusieran nombre en la calle. Sí, 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 seguro. Él había aclarado. Y bueno, mucha gente que luchó por la paz. No, por supuesto, sí. Tuvo un mal final, ¿no? Sí, sí, muy joven. Como Jean Lloré. Sí, porque terminan matándolos. Sí, por supuesto. Es decir, si te pones en contra de la guerra, hay muchos intereses creados para que las guerras sigan. Ah, por supuesto. Sí. Eso sí. Bueno, es mucho más extensa la vida, pero siempre hacemos como un resumen cortito. Sí. ¿Tenemos este reportaje? ¿Tenés un reportaje? ¿Eh? ¿Un reportaje tenés? Sí, tenemos una entrevista. ¿An invitada? Que ya, digamos, ha pasado porque tiene que ver con la feria infantil, que fue en el mes de julio. Ajá. Y, bueno, logré hacer una entrevista a la presidenta de la feria infantil, Betina Cositorto. Y, bueno, acá la tengo como para que nosotros podamos escucharla. Ah, bueno, escuchamos y después comentamos. Sí, ahora directamente. Bueno, entonces vamos a escuchar entonces a Betina Cositorto. Cositorto, sí, de la feria infantil. Bueno, buenas tardes. Como todos los martes de 18 a 19, estamos acá en Una mirada en el tiempo de AM1010, Onda Latina. Y hoy, tratando de ver un poquito, de recorrer acá en el Centro Cultural Kirchner, la feria del libro infantil, como ya hace varios años que se realiza aquí, lleno de gente. Y a mi lado tengo a la directora de la Comisión de Literatura Infantil de la Fundación El Libro, Betina Cositorto. Gracias, Betina, por brindarnos estos momentos. No, gracias a ustedes. Es una alegría poder compartir y contarles un poco todo lo que hacemos en esta feria del libro infantil y juvenil. Sí, eso quisiéramos. Que nos cuentes qué es lo que se hace en la comisión y cómo se desarrolla. Bueno, la feria del libro infantil y juvenil, tanto como la feria internacional del libro, que se dice en abril, se lleva adelante una ONG que se llama la Fundación El Libro. Esa fundación está conformada por todos los actores que componen el mundo del libro. Claro. Y dentro de estos actores, que son las cámaras, las imprentas, los popeleros, las instituciones como la SADE o como la Academia Argentina de Literatura Infantil, ALIJA. Bueno, entonces, entre estos actores de la sociedad civil se conforman comisiones. Nosotros tenemos la Comisión del Libro Infantil y Juvenil, que es la que organiza la feria del libro. Lo que llevamos adelante son los contenidos. Por ejemplo, hacemos las jornadas para mediadores de lectura y para docentes. Este año también tuvimos unas jornadas con bibliotecarios escolares. Tenemos el programa de profesionales con invitados del exterior, vinculados a la parte comercial. Y también este año hicimos por primera vez algo muy interesante, que es un acuerdo con la carrera de edición de la Universidad de Buenos Aires. Claro. Hicimos una jornada de capacitación y profesionalización en la edición del libro infantil. Bueno, ¿y cómo hicieron para reunir docentes, bibliotecarios? Porque esto me parece muy interesante y forma parte como de una capacitación, ¿no? Claro, claro. Las jornadas para mediadores y docentes ya llevan 29 años. Nosotros pensamos con la comisión durante todo un año de trabajo cuáles son los contenidos que creemos cada año, que son necesidades, de pronto de los docentes o algunas fortalezas y herramientas que les damos a los mediadores y docentes. Y en relación a eso se construye un contenido y un programa. Y luego la verdad es que la base de datos que ya tenemos de docentes en tantos años hace que en muy poco tiempo, cuando abrimos las inscripciones, en muy poquitos días realmente el cupo queda cubierto. Sí, se debe llenar. Se llena muy rápido y vienen docentes de todo el país. Claro. ¿Y seleccionan ellos las necesidades o las plantean ustedes? Bueno, las plantea la comisión pero con un diálogo abierto porque nosotros siempre cuando terminan las jornadas hacemos una encuesta en donde los docentes nos plantean cómo fue cada conferencia o cada taller, cuáles son sus temas de interés, qué temas sienten que necesitan o quieren de pronto fortalecer o dar un mayor desarrollo. Claro. Y entonces esto es lo que también se analiza cada año en la comisión a partir de estas necesidades que vamos detectando, que nos van contando, ir armando los programas. Este año se trabajó mucho sobre el libro, sobre el libro como objeto de la cultura y sobre el libro físico porque es un momento en donde hay que aprender a diferenciar y tener toda una didáctica distinta en relación a la lectura y al libro, que son dos diferentes tipos de lectura en diferentes aportes. Claro, claro, seguro. Sí, sí. Y bueno, yo lo que tengo también entendido es que además de unas excelentes charlas con especialistas han hecho algo que se llama la travesía. La travesía es algo que tiene muchísimo éxito, que le encanta a los bibliotecarios, a los docentes, a los mediadores, que es, que nosotros hacemos ejes temáticos, por ejemplo, libro o álbum, este año incorporamos un eje temático sobre ESI, también, bueno, colecciones, novela infantil, teoría de literatura infantil y juvenil, historieta, teatro y títeres, bueno, diferentes ejes temáticos, son doce, este año hicimos doce ejes temáticos, y entonces los docentes se inscriben en los ejes temáticos que quieren, que les interesa, y con esto se hace una travesía porque vamos a través de los stands de la feria compartiendo la diversidad que hay en la bibliodiversidad, la cantidad de ediciones nuevas, de autores, y entonces es muy interesante porque en un mismo espacio que es en el escenario de la feria tenemos mucha cantidad de editoriales y de libros para compartir y para hacer una actualización bibliográfica, que es algo tan difícil de hacer uno solo, también nos visitan muchos bibliotecarios y docentes del interior del país, a veces la circulación de los libros no es tan fácil, y no es fácil ir a un lugar en donde uno puede encontrar esa diversidad, y acá realmente está planteada, hay 80 editoriales, entonces ahí tenemos una diversidad maravillosa, y el docente se actualiza sobre un tema. Claro, porque entonces cuando llegan a los distintos stands, hay gente que les muestra y les explica de qué tratan estos diversos libros, ¿no? Sí, tanto el coordinador del tema en la travesía es un especialista, que puede también diferenciar y contar y dar algunas informaciones sobre los libros, como les pedimos también a los expositores, que ese día, que la feria abre dos horas antes, especialmente para los mediadores, para que la feria esté cerrada al público y esté asesorada a ellos, también que esté atendido el stand por un especialista, por el editor, para alguien que conozca los contenidos para que también pueda explicar los libros. Claro, bueno, pero entonces es una capacitación completa, porque creo que son dos días de trabajo, ¿no? Son dos días de trabajo muy exhaustivos. Muy, pero muy intensos, ¿no? Mañana y tarde. Absolutamente, terminamos cansadísimos, de hecho les recomendamos que vengan con ropa, cómoda y zapatillas, en un campamento, porque caminamos, corremos, nos emocionamos, nos capacitamos, y realmente también es un lugar de encuentro de muchos docentes y mediadores. Claro, y se necesita, realmente necesitan los docentes estas capacitaciones. Bueno, realmente es una tarea muy hermosa y hace muchos años que están haciendo, así que tienen mucho éxito porque los docentes, claro, como están en vacaciones de invierno, se pueden venir y estar dos días aquí trabajando y recibiendo información. Pero además, yo quería preguntarte algo acerca de un editorial que se llama Nacira. ¿Vos la conocés? Creo que un poco. Bueno. La vine a hacer. Sí, claro. Además de mi lugar como presidir el comité, bueno, también dirijo un editorial que se llama Nacira, que está dedicado a primera infancia. Claro, eso es lo que me interesa, porque esa franja etaria que es tan interesante y que tienen tanto, tanto material y muy bueno. Y además estamos muy contentos actualmente porque la editorial empezó en el 2004. Nuestro primer libro se llamó Artes de la Cuna y empezamos con la formación de docentes de maternal y inicial, también para los padres en todo lo que es la educación temprana a través del arte. Y con mucho material bibliográfico en la capacitación para bebés. Y hoy día realmente sentimos que hay en el mercado una demanda sobre esto. Sí. Entonces estamos muy preparados con muchas años de experiencia. Claro, porque... Porque son 15 años ya que tiene la experiencia. En general no hay mucho en otros aspectos. No hay mucho sobre la parte maternal. Entonces recién parecería que empieza a abrirse. Por eso que ustedes están como los pioneros. Claro, son 15 años de trabajo en la que hemos probado tantas cosas. Y nosotros además de la editorial trabajamos desde el arte con lenguajes multidisciplinarios. Entonces, por ejemplo, tenemos un libro o álbum que se llama Señales y que viene con... También tiene una obra de teatro para bebés. ¡Qué lindo! Con canciones como la canción de los Beatles, Do You Need This Love, para bebés y para niños pequeños. Y también tenemos el recital y la canción. O sea, esta, digamos, integración del lenguaje. Claro. Y actualmente sacamos la bebeteca, que es la biblioteca, el mueble, hecho especialmente a la altura de los bebés, con todos los libros para los primeros tres años de vida. ¡Qué lindo! Y la idea es que esta bebeteca puede estar tanto en bibliotecas, en jardines maternales, como en la habitación del bebé. ¿Del bebé? Y empezar a propiciar que, tanto como le compran la cuna y el cochecito, también esté en la biblioteca desde que el bebé nace, que lo esté esperando en su primer biblioteca. ¡Claro! ¡Qué lindo! Pero además también para la mamá, la embarazada, que empiece desde su panza a contarle cuentos, canciones, poesías. Y esto es importantísimo. Y eso es lo que también propiciamos para la transmisión perinatal, la estadística, porque a partir de los seis meses del bebé, ya en gestación, hablarle la palabra hablada, la palabra poética, la narración. Y nosotros, digamos, lo que pregonamos es que la educación es tan importante como la salud y se da al mismo tiempo. No se puede dividir salud y educación en la primera infancia. Es importante la mirada, el plato de comida con la palabra hablada y todo va junto. Sí, sí, es cierto, porque necesita la criatura, el bebé necesita ese contacto humano con la mamá y con toda la familia, ¿no? Y son las posibilidades también en la adquisición del lenguaje luego de su desarrollo cognitivo. Claro, sí, seguro. De su posibilidad también intelectual y emocional. Entonces, es fundamental para un desarrollo integral, sano. Claro, yo he visto un libro que me pareció excelente, el de las inteligencias múltiples, con unas actividades, estuve mirando, que para el desarrollo, es decir, conocía la teoría, pero no esto desde la práctica también. Lo que tratamos en todos nuestros libros es que sean muy prácticos. Si bien muchos son de formación de docentes, porque los usan en los profesorados, apuntamos a las experiencias, o de producción o de observación. Claro. Siempre de sensibilización y de producción. Y en la teoría de las inteligencias múltiples, hoy día, cada vez se reivindica más, porque es un gran instrumental para tener un entorno enriquecido, poder desarrollar todas las áreas. Porque él, cuando divide cada una de estas ocho inteligencias, lo que nos da la posibilidad es de trabajar lo espacial visual, lo lógico-matemático, lo lingüístico, lo emocional. Y entonces, tener esa idea previa es que cuando uno establece un juego cotidiano, ya uno lo está pensando, sabiendo que está propiciando el desarrollo de todas las habilidades. Y no solamente de una, porque a veces en casas de gente no sé, deportista, el niño desde pequeño va al deporte y tiene una habilidad corporal. Pero de pronto no hay una matemática, porque no hay un Maradona, por más que sea una genética, sin un cuatro de los lados. No hay un Mozart sin un padre músico. Claro, claro, es cierto. Esta idea de que lo que uno le brinda en la primera infancia es importante y que sea diverso, no solamente que a los adultos nos gusta. No solo que nos gusta a nosotros, porque claro, la criatura tiene que empezar a descubrir sus habilidades, sus ganas, sus gustos. Y además va a ser mucho más inteligente, se resuelve, tiene más herramientas para resolver problemas. Entonces si desarrolla mejor diferentes lenguajes, va a tener más opciones y no solamente resolver solamente con el mismo lenguaje. Uno solo, claro, claro. Bueno, Betina, excelente todo lo que nos contaste, pero me gustaría que si por ahí a lo mejor algún oyente quiere comunicarse con Nacira, si vos tenés algún mail o alguna página como para verles, ¿no? Sí, además, bueno, les recomiendo, en el Facebook tenemos todas las actividades que hacemos. De hecho, el sábado 10 a las 16 horas los invitamos a todos a una actividad gratis, que es, presentamos el libro Una ballena de patas cortas, de El Batista y Eva Mastrociulo. Además, es muy lindo el libro porque es una anécdota de un niño de segundo grado de un colegio de flores. Es un niño que mentía mucho. Y el libro es un libro muy hermoso en la librería Abrazando Cuentos a las 16 horas el sábado 10. Bueno, o sea que en el Facebook, en Nacira Primera Infancia, pueden encontrar... ¿Cómo se llama? Nacira Primera Infancia. Nacira se escribe N-A-Z-H-I-R-A. Claro. Z-H-I-N-A-Z-H-I-N-A-Z-I-R-A. Y ahí, en el Facebook, está todo lo que es más inmediato. Y luego, la web, que es nacira.com, van a encontrar mucha información que les puede servir también a los mediadores, porque tenemos canciones, tenemos guías de actividades para todos los libros, que se pueden trabajar. Hay mucha información de talleres, bueno, que se puede realmente usar para dar clases. Claro, también para los padres, ¿no? Para los padres mucho también. Por eso. Sí, eso es importante, porque, bueno, el docente más o menos conoce la editorial, pero esto para los padres es importante porque a veces no saben a dónde ir o qué comprar. Sí, y además en los primeros tres años de vida, la educación está sostenida por la familia y por el jardín Sibanes. Esa es una construcción en común. Claro. Es que cuantas más herramientas tengan los papás, y además los ponen en la vida cotidiana, porque a veces es solamente cambiar la mirada de algo para incorporarles lo mismo que hacen, pero además tener esa intención en función de una herramienta nueva que construyen. A veces compran, por ejemplo, a los papás muchos juguetes, y el tema es decir, bueno, ¿cómo se juega a esa edad? Claro. Más allá de la cantidad de juguetes o con qué juguetes. Claro. El tema de cómo es importante. Claro. Claro, seguro. Es decir, cómo acompañas... ¿Cuándo es mejor, no sé, dactilopintura? ¿O cuándo es mejor usar témperes? Es cierto. ¿Cuándo es mejor leer al niño y leer con el niño? Entonces, estas cosas también están en los libros nuestros, y son cosas que le ayudan al abordaje a los papás. Claro. Porque tienen ahí los elementos. Claro, claro. Es decir, es una guía muy importante para ellos, porque especialmente los primerizos, que muchas veces no saben para dónde disparar, ¿no? Claro. Y lo que nosotros decimos es justo a tiempo, porque eso es lo que pasa también con los niños pequeños. Claro. Que el tipo de juego que uno propone es importante en ese momento, justo a tiempo, ni antes ni después. Claro, seguro. Entonces, esta es una guía muy buena para los papás también que se nos hace. Bueno, la verdad que felicitaciones, porque sí, realmente Nacira está en la punta, especialmente en toda esta parte de los niños pequeños, ¿no? Desde el nacimiento, desde antes del nacimiento. Bueno, Betina, muchísimas gracias. Gracias, Betina Cositorto. Gracias por toda esta información y nos volveremos a ver o en algún momento tendrás tiempo para venir a la radio y charlar con mucho más tiempo de estas cosas que son tan interesantes. Bueno. Cuando quieran, gracias. Bueno, estamos en una mirada en el tiempo, a cargo de Carlos Pensa, Zulma Prina y Claudio Rabinovich, y si quieren ver y escuchar programas anteriores, pueden hacerlo ingresando en hashtag enciclopedia radial. Nos pueden llamar aquí a la radio al 4372-2841 o al 4372-3061. Como así también al WhatsApp de Zulma, 11-5704-7870. Bueno, y recién estuvimos con Betina Cositorto para recordar un poco la fe infantil. La fe infantil, ¿qué pasó? Tan maravillosa porque reúne a los chicos, a los padres, a los docentes, y son muchos años. Claro, hablaba de los bibliotecarios también, ¿no? Claro, sí, sí. Me imagino. Y bueno, con temas muy actuales, muy interesantes para, especialmente, para los docentes, para los padres todos en general, ¿no? Porque es importantísimo este tema de la literatura infantil juvenil. Y ahora que se está impulsando mucho, la parte de la mamá embarazada. Cierto, antes no se ha hablado. Claro, hay unos proyectos muy interesantes que están desarrollándose ahora. Inclusive, tenemos en la Academia Nuestra de Literatura Infantil Juvenil especialistas que están trabajando ese tema. Y bueno, y para los bebés, las criaturas chiquitas, de cero a tres años, que realmente es un periodo fundamental. Claro, y es un estímulo también. Claro. El tema de la lectura, de escuchar historias. Claro, cualquiera de nosotros recuerda, si es que ha tenido la suerte, canciones, nanas, poemas, juegos, rondas. Claro, antes era muy común. Nuestra primera infancia, que era muy común. Sí, sí, sí. Y bueno, todos esos... Pero los poemas también, eso se perdió. Pero sí, 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 las mamás... Claro, claro. Las mamás nos recitaban poemas. Y sí, cantos tradicionales. Yo me acuerdo de un... Que venían inclusive de distintos lugares de otros países también. Y bueno, y de Latinoamérica, del norte nuestro, del sur. O sea que... Mi abuelo que nos cantaba en italiano. Claro, claro. Sí. Inclusive, por ahí a lo mejor no... Como para dormirse. Y el abuelo o la abuela. Esos personajes tan maravillosos que enganchan tanto a los chicos, ¿no? Esto de... Digamos, la figura del abuelo o de la abuela son muy importantes para los chicos. Es decir, a medida que uno va hablando, a través de todos los años de docencia, e inclusive los chicos con los que uno trata, la figura del abuelo o de la abuela es importantísima. Y hubo toda una onda, unos años en la escuela, donde se invitaban los abuelos y a las abuelas a contar historias. Especialmente aquellos que vinieron de otros países, que vinieron del barco. Con su cultura, sí. Claro. E inclusive, la parte de Latinoamérica, que había muchos, muchísimos chicos latinoamericanos, venían, yo recuerdo, abuelas. A contar tradiciones, leyendas, inclusive, cómo hacían algo en la casa, recetas de cocina tradicionales. Ah, también. O sea que, todas esas cosas... Que se transmiten. Claro, para los chicos esto es un acervo cultural importantísimo. Que los enriquece, claro, sí. Enriquece la personalidad, o sea que, toda esta, no sé, esta nueva, o la podríamos decir, de hacerlo desde la parte, digamos, consciente, desde los especialistas, como para poder difundir esto y que llegue a los docentes y que llegue a los padres. Y esa disminuida tarea, claro. Claro, claro, porque imaginate vos que en la parte de prenatal y el bebé es más difícil. Hay que llegar a la mamá embarazada, hay que llegar al público en general. Para que esto vaya aprendiendo. En la época que yo estaba embarazada, sí, sabía lo de la música. Ah, sí. Pero después, no, no, todo esto es nuevo. Claro, claro. Es el hecho de hablarle, cantarle. Es el tener un diálogo con ese ser que está ahí adentro. Y parece mágico, pero ¿cómo ya se sabe que esto es importante? Así que, y bueno, no hablemos del libro, ¿no? A un bebé le das un libro, esos que vienen de tela, esos que vienen para meter dentro del agua. Y las criaturas lo toman como un juguete. Pero es una cosa que inclusive yo lo he visto con mi nieto últimamente, mi nietito. Y meses, y cómo daba vuelta, el movimiento de dar vuelta a la página. Es increíble, ¿no? Y después con esos libros con muchos colores y con personajes animalitos. Y señalar, y señalar preguntando, ¿no? Claro. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Obvio, claro, te favorece la curiosidad. Esto va incorporándose en el ser humano. Y bueno, recién hablaba Betina de la importancia del libro, que fue uno de los temas fundamentales en la feria, ¿no? Dar la importancia al libro, libro objeto. El papel, claro. Claro, libro objeto, papel. Hay muchísimas maneras de leer, pero todas son diferentes. Y no es que reemplazamos una por la otra. Porque todas van a distintos espacios interiores. Y cuántos siglos tiene el libro, ¿no? La imprenta, cuántos siglos tiene. Es que no creemos que vaya a desaparecer. De ninguna manera, de ninguna manera va a desaparecer. No lo veo. Yo creo que va, nos va a seguir su camino. Se incorporarán otros, otros que ni sabemos. Bienvenidos, pero cada uno cumple una función. Y esto de leer, de ver la letra impresa, de tocar las hojas, sentir el olor, poder llevárselo debajo del brazo a la cama. Tenerlo como un objeto querido, ¿no? Es distinto. Es distinto de leer en una pantalla o leer en un celular. Claro, el libro incluso te lo podés llevar a la cama, como decías vos, y leer de noche. Cosa que las pantallas están desaconsejadas. Sí. Por la luz que emiten a la hora de dormir, porque te pueden desvelar. Sí, sí, sí. Sí, no, vienen... Cosa que el libro de papel no te va a desvelar. Claro, vienen investigando sobre eso, ¿no? Sí, sí. Pero son distintas maneras, distintas formas de... Vos, sí se puede, pero hacer también en la pantalla. No, por supuesto, yo me refería solamente a la hora de dormir, ¿no? No, 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 pero digo, es distinto marcar un libro, escribirle al costado y pelearse con el autor, o agregar algo que a uno le viene a la cabeza. Mis libros están todos escritos. Ah, sí, sí, los míos también. Impresionante. Incluso con señaladores, donde también... Y claro, sí, y usando las páginas de atrás en blanco para seguir escribiendo. Claro, exacto, sí, lo más divertido de leer es eso, después poder... Sí, y volver, pasar muchas hojas y seguir con otro tema, o tomar el libro para una parte, este, y que a uno le interesa. No, no, es... Además que yo me acuerdo cuando era adolescente y leía, por ejemplo, Borges, ¿no? Que Borges te cita un montón de autores que a él le gustaban. Obviamente, en todas sus narraciones aparecen nombres de otros autores. Y eso me despertaba la curiosidad y yo en la biblioteca pedía libros de esos autores para conocerlos. Y así fue, fui conociendo un montón, ¿no?, en la adolescencia. Claro, sí, sí, sí. Sí, y bueno, además te va despertando curiosidad porque es otra manera también de conocer... Sí, autores de los países, claro. De viajar sin viajar en la realidad, ¿no? Y bueno, yo creo que son distintas maneras, pero el libro, objeto, objeto libro, no tantos siglos, no, no se va a morir. O sea que seguirán nuevos formatos, pero cada uno cumple una misión distinta. No, por supuesto, usemos todo. Sí, seguro. Usemos todo si las finalidades del conocimiento... Son distintas. Tengamos a mano todo. Sí, sí. Sí, porque además... No desechemos nada. Esto de leer, el leer y el escribir son dos cosas que van paralelas o que van... No, van ensambladas. Leer y escribir, o sea que, ¿qué es primero, qué es segundo? No, no se puede decir en la lectura y la escritura, decir vos lees y escribís, o escribís y vas a leer. Tenés ganas de escribir. ¿Eh? Tenés ganas de escribir y después de leer un buen libro. Sí, 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 seguro. Necesitas hacer tu producción. Sí, claro. Es como cuando vas al museo y te inspira, vos ves todas esas obras de arte. Y después vas a tu casa y agarrás y haces algo, algo pintazo, dibujás. O pintazo o escribís lo que... Es una necesidad que te crea, sí. Claro. Y bueno, ese es el arte. Un estímulo, claro. Eso es lo que tiene el arte, que te inspira y te lleva a hacer nuevas cosas. Claro. Es decir, crear, recrear. O sea que, claro. Nosotras somos, este... Un poco inquietas también. Un poco inquietas y nos interesa realmente toda esta parte artística y la parte literaria. Y bueno, pero lo que pasa es que vemos los resultados en los chicos, en los jóvenes, en los adolescentes. Y tenemos que empujar, impulsar para que todo esto siga. Yo, yo, que conozco a Betina Cositorto, no es una inquieta, es tremenda. ¡Ah! Es tremenda, trabaja. Que es, uno dice, pero parece una máquina esta mujer. Es... Con mucha energía. Tiene una energía impresionante. Tiene una energía impresionante. Es... Aparte, está plenamente convencida y metida en lo que está haciendo. Claro, bueno, eso ocurre generalmente cuando haces lo que te gusta. Claro. Es cierto. Es cierto. Ahí se renuevan las energías. Es decir, lo que trabaja para la feria y después las evaluaciones y las correcciones y cómo podemos hacer para el año que viene. Y las encuestas que reciben, que les piden a los docentes. El trabajo que se ha hecho, yo este año lo he podido vivir. La travesía es una maravilla porque... Y hay todo un entretejido entre las editoriales que hay que organizar todo eso. Y los docentes que se inscriben para todo este trabajo que es de capacitación. Y esto de la travesía es ir, de acuerdo con la temática que cada uno quiere, por grupos y con coordinadores, ir por los distintos stands que van preguntando, les van mostrando, les van explicando el contenido de los distintos textos. Claro. No, no, no. Realmente el trabajo de la feria infantil es maravilloso. Es decir, es un lugar donde, justamente, como decíamos, como están de vacaciones los docentes, es impresionante la cantidad de docentes que van, que participan y de las provincias también que vienen. Ya, muchísimos que ya son habitué. Y otros que se van incorporando y cada vez hay más, y cada vez es más difícil manejar la cantidad de grupos. El caudal de gente. Sí, sí, sí. Bueno, ya está. Vamos a escuchar, escuchamos música y después seguimos hablando de... Sí, porque si no vamos a terminar... Y no a las siete, a las diecinueve, a las veinte. A cualquier hora. Bueno, vamos a escuchar un vals, así nos relajamos. Bueno, ahora en un rato nos ponen la música. Sí, nos están tratando de poner la música. Pero, bueno, les vamos a hacer partícipe, sí, de una invitación, justamente que tiene que ver con la Academia Infantil y Juvenil, ¿no? Sí. Esto es para el 6 de septiembre, a las 14.30, en la Biblioteca del Congreso de la Nación, la dirección es Alcina 1853, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Y, bueno, como les decíamos, organiza la Academia de Literatura Infantil y Juvenil, y es el concurso de ensayo del primer premio Sara Mulligan. Sí. Que es el homenaje a Liliana Bodock. Es un evento gratuito. Sí, es en homenaje a Liliana Bodock. A Liliana Bodock. Ese es el homenaje. El... Y es este, que es el primer premio de Sara Mulligan. Bueno, arrepentimos las fechas, el 6 de septiembre, a las 14.30, en la Biblioteca del Congreso. Así que es un evento gratuito, pueden ir todos los que quedan. Es el acto de entrega. Bueno, vamos a escuchar entonces ahora un malz. ¡Gracias! 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 Bien, estamos en una mirada del tiempo, a cargo de Carlos Pensa, Zulma Prina y Claudio Rabinovic. Hoy con Zulma. Y si quieren ver y escuchar programas anteriores de una mirada en el tiempo Pueden hacerlo ingresando en hashtag Enciclopedia Radial Y nos pueden llamar a la radio al 4372-2841 O al 4372-3061 Como así también al WhatsApp de Zulma Que es 11-5704-7870 Así que cualquier pregunta Después la contestamos en el programa que viene Volvemos, encadenamos con los temas Así que bueno, recién escuchábamos la entrevista Que le hizo Zulma a Betina Cositorto Que es la presidenta de la Feria Infantil Y bueno, que nos dijo Bueno, la página es nazira.com Bueno, si ya al poner nazira Que es N-A-Z-H-I R-A-T-O-C-O-M Así que ahí pueden encontrar más información Bueno, y con respecto a... Yo quería comentar un poquito esto con respecto a la música Porque nosotros hemos estado siempre... Ah, pasando, sí Por lo menos uno o dos temas pasábamos Pero sí, al aire la música sale Porque es evidente que la radio siempre... Cumple con las... Cumple con todos los, digamos... De derecho de autor y demás Claro Pero nosotros como subimos a la página Subimos a Facebook Al blog Queda en YouTube Entonces esto se corta Todavía estamos tratando De averiguar Cómo es el trámite O cómo hay que hacer Para que no... No nos corten la música No corten la música Porque lógicamente Queda un espacio Este... En silencio, digamos Entonces estamos tratando de ver Porque no sé Está pasando en muchos En muchos programas No acá, sino en otras partes también En otras radios Claro Bueno, trataremos esto para que los oyentes Que entren en el blog Lo tengan en cuenta Se van a encontrar con que a veces hay Hay pequeños espacios Este... Si bien tratamos de que haya menos Menos música Hasta que se pueda Este... Tratar de ver cómo... Cómo lo solucionamos Cómo se puede solucionar Este... Y eso en realidad Bueno Este... Que averiguarlo Es un poco difícil Por lo menos para mí Que no entiendo mucho De estas cosas Este... Es un poco difícil A lo mejor Bueno, esperemos cómo lo superamos Alguna gente sabe Y nos ayuda Y... Claro O llama por teléfono O... O... Nos manda un... O el whatsapp ¿No es cierto? Claro Así que eso podría ser Otra posibilidad Seguro Así que bueno Este... Así que este no Unas palabras más Sobre lo de la feria del libro Antes de irnos Sí Sí, porque Ya nos quedan pocos minutos Como para... Sí, quedan apenas Unos minutitos Este... Como para no extendernos No tomar Otra vez el tema Porque si no No vamos a cumplir Con el oracorio Con el oracorio Y así nos están Este... Haciendo señas ya Este... Sí Realmente nos gustaría Volver a... A tratar Que sus múltiples ocupaciones Le permitan acercarse Y que nos pueda Claro Ampliar todos estos temas Y ella Que es una especialista Por lo menos Este... Hablar Sobre Este tema Del libro Pero me interesaría mucho También que pudiera Esto... Este... Hablando mucho Sobre esto Pero bueno Nacida tiene Un excelente material En este aspecto ¿No? Este... Y sería bueno Que pudiera Venir un día Para conocer Betina Si es que nos estás Escuchando Te comprometemos A que vengas A que te hagas Un pequeño espacio Claro Desarrollar un poco más Este... Este tema Que es tan Interesante Ya lo creo Sí Sobre todo Porque no tenemos No tenemos noción Todavía De cómo funciona Todo esto Seguro Bueno Si de los bebés Eso sí Por supuesto Bueno Porque ya hace tiempo Que hay publicaciones Para... Sí Para el bebé Sí Primero en los libros Plastificados Esos con figuras Claro Y este... Claro Pero yo me refiero Más al tema Específico De... Del funcionamiento A nivel Psíquico Psicológico De la mamá De... La futura mamá Este... Y del bebé Es decir La conexión Esa conexión Más allá De lo físico Claro No... Digo Solo la mamá No, la mamá Y el papá También Y después ¿Por qué no los abuelos? Por supuesto Porque... Este... Nosotros también Tenemos que Incorporarnos a esto Eh... Bueno Eh... Creo que Estamos ya Nos están haciendo Nos están haciendo Seña Este... Bueno Así que este... Bueno Eh... Muy interesante Lo de Betina Cositorto Así que Nos vamos despidiendo Y les recordamos Si quieren Este... Participar Del... El concurso Este de ensayo Homenaje A Liliana Bodoc Que es el primer premio Para Sara Mulligan Pueden ir El 6 de septiembre A las 14.30 En la biblioteca Biblioteca Del Congreso De la Nación Es el acto de entrega Y es un evento gratuito Alcina Mil Ochocientos Cincuenta y tres Por si no saben Donde queda La biblioteca Del Congreso Bueno Muchas gracias Entonces Y nos vamos despidiendo Esto fue Una mirada En el tiempo Y... Volvemos Como todos los martes De 18 a 19 En AM1010 Radio Onda Latina Muchas gracias Y que se queden Que se queden Escuchando A escuchar Generación Abierta En Radio Bueno Buenas tardes Desde la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Transmite AM1010 Onda Latina Solido E imagen Hacia los cuatro puntos Cardinales Del planeta Tierra Sonido